Hoy traemos para ti más información acerca de esta gran institución perteneciente a Rusia. Es reconocida a nivel mundial y en ella podrán encontrar muchos beneficios tanto profesionales como personales. Universidad Federal del Lejano Oriente Fue fundada en el año de 1899 como el Instituto de Estudios Orientales para luego convertirse en la Universidad Nacional del Lejano Oriente. En el año de 1920 se unió con la Universidad Estatal de Economía del Pacífico y adquirió el título y estatus actual en 2010. 10 carreras que puedes estudiar en esta universidad. Medicina, Ingeniería de Software, Mecatrónica y Robótica, Mecánica Aplicada, Programación de Sistemas, Matemáticas Aplicadas, Idiomas Modernos, Jurisprudencia, Ingeniería y Tecnología de Petróleo y Gas, Negocio Comercial. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. El tiempo de duración de las carreras por lo general son de 4 años, lo que equivale a 8 semestres de estudios. En el caso de la medicina dura 6 años, lo que equivale a 12 semestres. Adicional a este tiempo de estudio, el estudiante deberá cursar y aprobar el preuniversitario. Te preguntarás, ¿qué es el preuniversitario? El mismo es donde aprenderás el idioma nativo de Rusia. Su duración puede ser de 2 a 3 semestres según inicies tu periodo de clases. Si te interesa estudiar en Rusia, comunícate con nuestra organización. ¿Qué carrera te gustaría estudiar en Rusia? Responde esta pregunta dejándonos un comentario. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!